¿Qué es la donación de los enfermos en vacaciones? ¿Qué es la donación de los enfermos en vacaciones? Es importante porque en vacaciones disminuyen quizás las donaciones, porque la gente no sale de la ciudad, pero en febrero disminuye históricamente aún más. Entonces el llamado es que vengan a donar sangre antes de que se vayan de las vacaciones. Los enfermos no se van de vacaciones, los hospitales siguen con sus funciones y con las terapias. Necesitamos entonces que los donantes vengan, así mantenemos los stock en todos nuestros hospitales, llenitos para que así podamos dar la terapia. Debe saber que tiene que venir con el carnet de identidad, tiene que pesar más de 50 kilos y tiene que venir con desayuno, o si viene después de 12 ojalá almorzado, no puede pasar más de 4 horas sin comer, eso es lo principal. Cualquier duda nos puede consultar a través de nuestra página web de casa al donante sangre Maule, toda pregunta que se hace se responde. Y lo importante es que estamos trabajando con agendamiento para que así las personas no gasten tiempo en venir a donar sangre. Llaman, reservan su hora, el horario que ellos tienen libre y así el trámite se demora media hora. Pueden venir quizás sin agenda, pero tienen que esperar que creemos un cupo para poder atenderlos. Así que los invito a que llamen por teléfono, reserven su hora y así es todo más despedido. La campaña de donación que estamos realizando este verano es para que la gente salga de su casa en vacaciones y venga a donar sangre. Es un momento súper importante, digamos donde están en relajo, están descansando y pueden tener un momentito de su tiempo y venir a donar sangre. Por eso se demora súper poquito y pueden ayudar a salvar hasta tres personas. Hay tres puntos de donación en la región, suma a parte de la colecta móvil, que estamos yendo cuatro días a la semana a diferentes puntos de la región. La idea es que pueden donar acá desde las 8.40 hasta las 17 horas, de lunes a jueves y el viernes hasta las 16 horas. Y además pueden donar en Curicó y en Linares, pero solamente durante la mañana hasta el mediodía.